Sí, sin duda Déjame largas si no cumples el plazo Buenos días No me importa si he perdido la cordura Si hoy comienzo a cometer una locura Solo sé que sí porque es una tortura No estar cerca de tus labios No manche, en mi vida había visto una casa tan grandisimísima Tu ternura Y te juro que en mis besos no habrá dudas A mi lado tú estarás siempre segura Mariana es nuestra huésped, Patina Te pido por favor que la lleves a una de las habitaciones de invitados Tú me diste un nuevo aire y la frescura Ya que en mi vida había olvidado Al borde de esta soledad que rescataste tú Y me hablaste y me tocaste Te metiste entre mis planes Me miraste como nadie más lo hacía Te acercaste y me besaste Y encendiste cada parte Que mi alma lentamente se moría Me reviviste tú Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido Tú que detuviste el tiempo Tú con quien yo descubrí mi luz El amor de mi vida Tú Solamente tú 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 Y me hablaste y me tocaste Y te metiste entre mis planes Tú me miraste como nadie más lo hacía Ven, regrésate Ven para acá, pulgoso Ven ¿Qué pasó? Que mi alma lentamente se moría Me reviviste tú Me regresaste lo que había perdido Ven 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 Tú me regresaste lo que había perdido en mi vida.